hasta sus hogares en este día y poder juntos estar orando, intercediendo por las diferentes peticiones y dándole gracias a Dios porque mire, estamos en una semana más que ha pasado en Victoria, que Dios nos ha guardado, nos ha sostenido y en este día quisiera leerles el Salmos 62.2, que dice, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. Así que en esta mañana le doy gracias a Dios por el privilegio y la bendición de que en muchos países, en muchas ciudades, en diferentes casas y apartamentos, podemos estar orando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice, renuncio en este día a toda carga. Vamos a empezar esta mañana de oración, de intercesión, de clamor al Señor. Dice la palabra que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú ni te conoces, ni te imaginas, ni han subido a tu corazón. Dice la palabra de Dios son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque nos concedes levantarnos, Señor. Gracias porque podemos respirar por sí mismos. Gracias por la salud. Gracias por el cuidado que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Te doy gracias por ser mi pastor. Te doy gracias por ser mi protector. Te doy gracias por tus promesas, Señor, que tú has declarado sobre nuestras vidas, que tú nos guardarás, que tú nos cuidarás. Padre, en el nombre de Jesús en este día, Padre, te pedimos perdón por todos los pecados, Señor. Oh, Padre Santo, como intercesores, Señor, pedimos perdón por todos los pecados del mundo, por todas las faltas que hemos cometido, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a que podamos vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Oh, Padre, en esta mañana aplicamos tu sangre preciosa, Señor, sobre este mundo. Perdona, Señor, tanto pecado. Perdona, Señor, tanta maldad. Padre, en esta mañana aclamamos por el presidente, por los gobernadores. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Oh, Señor, perdona tanto pecado, tanta cosa que levantamos en contra de ti, Señor. En esta mañana hay un pueblo que se para en la brecha, hay un pueblo que intercede en esta mañana y declara, Señor, que todo dardo del enemigo queda inoperante, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, Padre Santo. Gracias, Señor, porque atamos toda potestad, todo principado, toda obra de las tinieblas es derribado, Padre Santo, y te entregamos este tiempo de intercesión. Padre, declaramos que toda arma que se levante en contra de nosotros no prosperará, Padre Santo, porque tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, Padre Santo. En el nombre de Jesús aplico tu sangre, Padre Santo, esa sangre sobre esos cuerpos enfermos, esa sangre que libera, esa sangre que rompe, Padre Santo, toda atadura del enemigo, Padre Santo. Oh, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor y porque hay una promesa, gracias, Señor, que nada nos faltará. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a esos pastos verdes y ahí nos harás descansar, Padre Santo. Ponemos nuestra familia bajo el pacto de la sangre del Cordero, esa sangre que cubre nuestra familia, cubre nuestros hijos, cubre la iglesia, Padre Santo, y se rompe toda cadena, se rompe todo yugo, se rompe toda opresión, se rompe toda tiniebla, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, declaramos victoria, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, nosotros te damos gracias por la salvación para nuestro hogar, Padre Santo, y echamos toda influencia del mundo afuera, en el nombre de Jesús. Padre, los padres que han declarado la palabra sobre sus hijos, Padre Santo, que las maldiciones no los tocan. Padre, aún ahora que ellos van a empezar la escuela y los que ya la empezaron, Padre, ponemos un muro de protección sobre sus vidas, sobre sus oídos, Padre, que su espíritu esté fortalecido y levantado para luchar contra toda potestad del enemigo, Padre Santo, que sean generaciones que se levantan generaciones que te sirven, Padre Santo. Declaramos en el nombre de Jesús en esta mañana que las maldiciones no tocan a nuestros hijos. Oh, Padre, yo pongo un mudo de espina, Señor, un mudo de protección sobre nuestros hijos, Padre Santo. Padre, declaramos que Satanás los suelta, declaramos salvación para ellos, ellos tienen promesa, ellos tienen palabra, y yo declaro que esa semilla da su fruto. Padre, los desatamos, toda ligadura es rota, el llamado se activa, Padre Santo. Nuestros hijos tienen llamado, Padre Santo, y activamos ese llamado, Padre. Yo declaro que hay una generación que se levanta para servirte, Padre, y en esta mañana como intercesores, declaramos que tú avivas a nuestra generación, avivas a nuestros jóvenes, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, a todas las personas de las diferentes iglesias que están trabajando con los niños, con los jóvenes. Padre, avívalos, Señor, que haya un avivamiento, Padre Santo, sobre los maestros, sobre los ayudantes, que sean apasionados por predicarle la palabra a los niños y a los jóvenes, Padre Santo. Y en esta mañana clamamos por las almas de los perdidos, por esos hijos, por esos jóvenes, por esas personas, que se han perdido en la calle, Padre. Oh, Señor, solo tu Espíritu Santo puede redarguirlos, solo tu Espíritu Santo puede traerlos al camino de vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oramos por esas familias inconversas y declaramos salvación en esta mañana en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre Santo, y toda enfermedad es inoperante. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y en esta mañana esa es la sangre que aplicamos sobre cada uno de los oyentes, Padre Santo. Deshacemos las obras del diablo. La enfermedad es inoperante. La enfermedad es ilegal en los hijos de Dios en esta mañana. Yo te lo recuerdo que la enfermedad no tienes que conformarte con ella ni resignarte. Tienes que decir es ilegal en mi cuerpo y por lo tanto venimos contra ese espíritu de enfermedad en esta mañana y lo declaramos fuera, lo declaramos fuera, toda artritis, toda alta presión, toda diabetes, todo espíritu mentiroso, toda opresión mental, Padre Santo. Oh, hay personas con opresiones mentales en esta mañana. Estamos enviando la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de sanidad y el poder de la sangre de Jesús. Ahora, ahora, a través de este canal de YouTube, viene a fluir, viene a traer sanidad, Padre Santo, yo declaro sanidad, declaro libertad, Padre, ahí donde no hay una puerta abierta, yo en este momento, Señor, me paro en la brecha, Padre, y declaro, Señor, que por nada estamos ansiosos. Tu palabra dice que por nada estemos preocupados porque tú tienes cuidado de nosotros y en esta mañana, Padre, echamos toda ansiedad sobre ti. Oh, si usted se siente cargado, si usted se siente oprimido, si usted se siente ansioso, la palabra dice echa toda ansiedad sobre Dios porque él tiene cuidado de ti. Cuando puedes entender eso, que Dios tiene cuidado de ti. Oh, Padre Santo, tú envías la palabra y lo sanas. Gracias por esos milagros creativos. Gracias por esos órganos nuevos que se empiezan a formar. Toda incredulidad yo la he hecho fuera, Padre Santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y yo me quiero uno en fe en esta mañana por cualquier persona que esté pasando una necesidad, por cualquier persona que está pasando una dificultad. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que ellos ponen los ojos en ti, ellos ponen la confianza en ti, Padre Santo, y yo declaro en el nombre de Jesús victoria, yo declaro victoria, yo declaro provisión, yo declaro trabajo, yo declaro, Señor, que tú, Señor, los sorprendes y los bendices, Padre Santo, porque el reino de los cielos se establece y todo enemigo está bajo nuestros pies. Padre, yo declaro victoria, Señor, sobre tus hijos en esta mañana, Padre Santo. Dice el Salmo 91, declaro lo siguiente acerca del Señor, sólo él es mi refugio, mi lugar seguro, él es mi Dios y en él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. En esta mañana, refúgiate en el Señor. Si estás triste, si estás frustrado, si estás preocupado, en esta mañana Dios te dice, yo soy tu refugio. Y mira lo que sigue diciendo, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Padre, gracias por cada promesa. Sabe, Dios ha dado promesas, y en esta mañana agárrate de esa promesa y declárala sobre tu vida, declárala sobre tu hogar y verás la mano de Dios obrando cuando haces al Señor tu refugio. Dice la palabra, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo le responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú dices que cuando te llamemos, tú vas a respondernos. Oh, Señor, si es trabajo, si es finanzas, un milagro sobrenatural. Tu palabra dice, Señor, que para el que cree, todo le es posible. No hay límites cuando te atreves a creerle a Dios. No hay límites. Y en esta mañana vamos a descansar en Dios. Vamos a despojarnos de todo peso. Ahora, en el nombre de Jesús, todo peso del día, todo el peso del trabajo, todo el peso de preocupación, en el nombre de Jesús. Yo lo he hecho fuera de tu vida, en el nombre de Jesús, en este momento, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Ahí donde tú estás, di, yo renuncio a toda carga. Yo renuncio a toda carga que el enemigo quiera poner sobre mi vida. Yo renuncio a toda presión mental que el enemigo, muchas veces el enemigo quiere venir a oprimirnos, pero en esta mañana que estamos en esta intercesión, yo envío la palabra de sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de frustración, lo atamos y lo echamos fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, diga ahí donde usted está. Yo lo recibo, Señor. Yo lo recibo, Padre. En esta mañana, yo recibo tu sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glory, glory to God. Glory to God. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord God, for this morning, Father God. Thank you, Lord God, just granting us, Father God, another day to praise you, another day to worship you, Father God. Another day just to come to you, Father God, that we just come to your presence, Father God. We thank you, Lord God, just for being here, Father God, to be able to open our mouth and be able to breathe, Father God, to know, Father God, that you are right here, right now, Father God. Holy Spirit, just work in us right now as we're praying, Father God, as we're just humbling ourselves unto you, Father God, that this morning, Father God, that you just speak to us, Father God. Speak to our hearts, Father God. Open our spirits, Father God. Father God, in Psalms, Psalms 9, 10, it's right here. Those who know the name, trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Lord God, let us, Lord God, always seek you, Father God. Let us always be there, Father God. Let us trust in you, who you are, Father God, in our lives, Father God. This morning, Father God, as we're seeking you, Father God, let us open our hearts to you, Lord God. Let us open our minds to you, Lord God. Lord God, as you are here, let us trust in you and everything that your word says and all that you are doing, Father God, in our lives, Father God. I thank you, Lord God, for each and every one, Father God, that are hearing, Father God. Oh, Father God, I thank you, Father God, for all that you're going to do and all that you have prepared for us each and every day, Father God. You have prepared wonderful things for us, Father God. You have great things for us, Father God. And Father God, we look forward, Father God, to come to you, to praise you, to worship you this morning, Father God. Lord God, it's this morning, I open my heart, I open my mind, Father God. Lord God, I want to trust you more, Father God. I want to know, Father God. I want to know you more. I want to come closer to you more, Lord God. Oh, Lord God, let my life just be yours, Father God. I humble myself to you. I surrender, Father God, myself to you right now, this moment, Father God, is surrender myself, Father God. I say, Lord God, use me, Father God. Father God, use me for your purpose, Father God. Use me for your words, Father God. Let my heart, Father God, be an example out there, Father God. Let my life be an example out there. Oh, I thank you, Lord God, and I praise you, Lord God. And I give you glory, Father God. In Philippians 4, 6 says, do not be worried, do not, this is, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Lord, oh God, this morning, I'm letting you know, Father God, that I love you. I want to let you know that I praise you. I want to let you know that I love you, Father God, because you, Lord God, I want to seek you with everything I have, Lord God. It says, let me, let everything be known, and I'd be anxious for all these things. But, Lord God, to come to you with everything that I have, anything that I have, I give to you right now this morning. I surrender anything, anything that's not yours, I surrender it to you right now. And I say, Lord God, you take control of it. You take control of whatever you need to take control. Change whatever you have to be changed, Lord God, in my life. Lord God, you are my Lord. You are my King. You are my Savior. I ask, Lord God, right now, this moment, you just take everything that I'm worried about, that I have anxiety about, that I'm worried and I'm anxious about, Lord God. And give me that comfort that you promised. Give me that comfort. You say that you are my comforter, Lord God. You give me peace in my mind, Lord God. I say that this day, you give me peace, Lord God. And whatever thing that I have this day, I give to you. I surrender. I just give it all to you right now. Give it to him right now. In the name of Jesus, I just give you everything. I say, I release everything in my life and I give to you, Lord God, so you can handle it. You can take care of it, Lord God. You know what needs to be done, Lord God. You know everything, Father God. You know from the very beginning to the end. You know everything about me, Lord God. Use me. Use me this day, Lord God. And let me profess, Father God, that you have healed me, that you have touched me, that you have changed what had to be changed. And you gave me comfort. You gave me peace. You are my peace. You are my comforter. And I thank you for this, Lord God. This day, Lord God, I ask, Lord God, that I just want to rely on you. I want to just say, Lord God, I just want to put my trust in you and everything that I do. Because, Lord God, you are my God. And that you are my Lord. And I give you praise, Lord God, for this day. And I'm thankful who you are in my life. I thank you that you are in my life. And this day, I say, Lord, if any way, Lord God, it just has forgiveness. After forgiveness, whatever things that I've done, Lord God, forgive me right now, this moment. Take everything that's not yours right now, Father God, and put all that is you in my life. And I give you praise, Lord God. I give you glory, Lord God. Oh, Lord God, and it says right here, cast all my cares upon you. I'm going to cast everything. This is cast every imagination, anything, Lord God, that's not yours. Take it out right now in the name of Jesus. Any imagination, anything that's not yours, Lord God, anything that exalts itself before you, Lord God, I say, Lord God, I'm going to exalt you. Not all the things that are around in the world, but I'm going to exalt you. I'm going to put my thoughts in captivity this moment. Lord God, I put my thoughts, Lord God, that are not yours right now in the name of Jesus. And I say, Lord God, I want your thoughts, not my thoughts. I want your ways, not my ways in my life. And Lord God, I ask, Lord God, did you, I want, I just want to come and be obedient to your word, be obedient to who you are in my life, Lord God. I want you to move whatever you have to move this day, Lord God, and let my life be obedient to who you are in my life, Lord God. Lord God, as I cast these things, and I cast down everything that's not yours in the name of Jesus, in the name of Jesus, this day, Lord God, I say, I want to be obedient in Jesus name. I want to be obedient in Jesus name, because you are my Lord, and you are my helper. You know everything, Lord God. There's nothing that I can hide from you. There's nothing that I can say that you don't know, because you know everything, Lord God. Lord God, teach me to please you. Teach me to please you, who you are in my life. Oh, I thank you, Lord God, and I praise you, Lord God. I give you glory, Father God. Oh, I give you glory, Lord God. Oh, I just give you glory. Glory to your precious name. I thank you, Lord God. In 2 Peter 1, 3, it says, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Oh, our Lord has called us. Our Lord has called us by His divine power. He has given us everything. He's given us everything. He'll provide everything we need in our lives. He'll provide everything we need. All we need to do is believe that God is my provider. God will provide. God will make a way. God is using. He's going to use me. He's going to help me. He's going to show me. He's going to teach me that God can show me in everything. I thank you, Lord God, for your divine power. I thank you for your divine power, Lord God. Lord God, that you, that everything that I have will overcome, that everything that I have in my life, your word will overcome, that it has power, that it has power over everything, Lord God. I thank you, Lord God, because I want to stay strong. I want to be strong. Lord God, teach me to be strong in you. Teach me how to walk, Father God. Teach me how to speak, Father God. Teach me how to even think, Lord God. Show me how to think. Father God, from the depths of my mind, Lord God, let your spirit just move inside of me. Let your spirit just touch me, Lord God. Let your spirit just touch my life, touch my heart, touch my thoughts, everything that's in there. Oh, Lord God, teach me to meditate in you. Teach me to meditate in your word day and night. Teach me, Lord God, your word, Father God. Lord God, I need to desire more of your word, Father God. I need to desire more of your presence, Lord God. Your word can penetrate, Father God, my heart. It can change my heart. And your word, Father God, become permanently inside of me, Father God, that your word will be permanently, Father God. Teach me, Father God, your words, Lord God. Teach me how to sing your praises, Lord God. Teach me how to praise your name, Lord God. Teach me, Lord God, how to just take that word, Father God, and those songs, Father God, of yours, Father God, and give me that joy I need each and every day, Lord God, so I can walk in victory, so I can walk against the enemy, so I can conquer the enemy, Lord God. Lord God, because you, Lord God, have already conquered the enemy, Lord God. And, Lord God, you just want to show us how to do it. You want to show us how to walk. You want to show us how to speak your word. You want to show us how to be, Lord God. Lord God, I don't want to be the same no more. I want to be changed, transformed, renewed. I don't want to be no more the way I was. I was. I am that. I'm not that way no more. I'm going to profess in my mouth that I'm not that way no more, because I have Jesus in my life, because Jesus is my helper. Jesus is my comforter. Jesus is my Lord. Jesus is going to hold me through all that I need to be held through. He's going to hold my hand. He's going to carry me through. He has the way. He is the way, the truth, and the life, and there's no other but Jesus. And Jesus, I'm going to depend on, because he is my Lord. He is my King. He is my Savior. And I'm going to depend on him with all my might, with all my strength. I'm going to say, Lord God, you are my Lord. You are my God. You are my Savior. You are my protector. You are my helper. And I need you right now, this moment, this moment, whatever it is, whatever is holding you, whatever is holding you back from praising him, whatever is holding you back from singing songs, whatever is holding you back from his word, in the name of Jesus, I break that in the name of Jesus. Right now, you are set free, because his word says, free indeed that you are, because he is, he has set us free. He has set us free. Every chain, everything, every stronghold, broke in the name of Jesus. And I thank you, Father God, for these lives, Father God. I thank you for my brothers and sisters, Father God. I thank you for who you are, Father God. I thank you for what you're doing, Father God, and all that you're going to do, Father God. And I give you praise, Father God, for each and every one of those lives, Father God. And I give you praise in Jesus' precious, wonderful name. Glory to his name. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to his name. Oh, thank you. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for before it is, Lord, Lord, that is. Thank you. Thank you for letting us, Lord, that is the love for real, Lord, Lord. And you proved that you at once before you moved on, Lord, when youumbled a of your Network, Lord, to sorted out for us, we lost your one, Lord, and you were Señor, tú no lo diste, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese amor incondicional, Señor, que tú nos has dado, Señor, que no tiene límite, Señor, que no tiene barrera, Señor, que siempre está igual, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu amor es grande, Señor, tu amor, Señor, es tan grande, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos juzgaste, Señor, tú no miraste nuestros pecados, Señor, tú no miraste nuestras fallas, Señor, sino solamente miraste nuestros corazones, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos aceptaste tal y como nosotros somos, Señor. Padre, en tu palabra, en Salmo 143, 8, dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego, Señor. Sí, Señor, cada mañana, Señor, queremos empezar nuestro día, Señor, contigo, Señor, en tu presencia, Señor. Señor, queremos, Señor, conocer sobre tu amor inagotable, Señor, ese amor que nunca cambia, Señor, ese amor, Señor, que nos perdonó, Señor, ese amor que nos sana, Señor. Padre, queremos, Señor, pasar tiempo, no queremos vivir, Señor, no queremos estar en ningún día, Señor, sin estar en tu presencia, Padre. Padre, también, Señor, nosotros confiamos en ti, Señor, confiamos en tus planes, Señor, confiamos, Señor, en los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor, Padre. Nos rendimos delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor, rendimos nuestros planes, Señor. Padre, no queremos, Señor, tomar decisiones, Señor, si antes consultar contigo, Señor. No queremos, Señor, arrepentirnos, Señor, de hacer cosas que no son de tu agrado, Señor. Padre, rendimos todo delante de ti, Señor, rendimos nuestros planes, nuestro futuro, Señor, nuestras familias, Señor, nuestros hogares, Señor, nuestra educación, Señor, los trabajos, Señor, nos rendimos todo a ti, Señor. Padre, también oramos por los jóvenes, Señor, de este mundo, Señor. Pongo a los jóvenes en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en cada uno de los jóvenes, Señor. Te pido, Señor, que ellos busquen de ti, Señor, en los días de su juventud, Señor. Te pido que tú seas el centro de sus vidas, Señor. Hay tanto joven en este mundo que está perdido, Señor, que está atrapado en drogas, Señor, que está pasando por depresión, por ansiedad, Señor, que está en pecado, Señor, que está viviendo como este mundo, Señor. Padre, Señor, pero te pido, Señor, que tú, Señor, ellos puedan conocerte a ti, Señor, que puedan entregarse totalmente a ti, Señor, que puedan conocer sobre tu amor, Señor. Te pido, Señor, que tú lo partes de toda la mala influencia, Señor, de todas las personas, Señor, que no se den de tu agrado, Señor. Te pido, Señor, que tú cortes con toda adicción, Padre, toda ansiedad, toda depresión, que tú los hagas libres, Señor. Te pido que esta generación, Señor, sean adoradores tuyos, Señor, que busquen de ti, Señor, que sean, Señor, moldeados por ti, Señor. Te pido que tú transformes sus vidas, Señor, que ellos puedan llegar a conocerte, Señor. Te pido que tú seas el centro de sus vidas, Señor, porque si ellos se tienen a ti, Señor, no les hace falta nada, Señor, porque tú los llenas, Señor. Tú llenas todo vacío que hay en sus corazones, Padre. Tu amor, Señor, cubre toda multitud de pecados, Señor. Te pido que tú, Señor, eches para todo pecado en sus vidas, Señor. También, Señor, oro por todos los varones en nuestra iglesia, Señor, Padre. Yo los pongo en tus manos, Señor. Te pido que tú obres en cada una de sus vidas, Señor. Obran todas las áreas, Señor, de sus vidas, Señor. Te pido que tú eches fuera todo pecado, Señor. Echa fuera toda cosa que no te agrade a ti, Señor. Te pido que ellos puedan entregarse totalmente a ti, Señor. Que ellos te puedan servir, Señor. Te pido, Señor, que tú deposites dones, Señor, talentos en ellos, Señor. Que a mí ellos puedan servirte a ti tal como tú nos has enseñado a servir, Señor. Te pido, Señor, que no solamente lleguen en un asiento en iglesia, Señor. Sino que vayan a tu presencia. Quieran ir a la iglesia para pasar tiempo en tu presencia, Señor. Porque tienen hambre y sed de ti, Señor. Y te pido, Señor, que transformes tus vidas, Señor. Te pido, Señor, que ellos también, Padre, se levanten de la brecha a pelear por su familia, Señor. Que no solamente sus esposas, Señor, peleen por sus familias, sus hogares, Señor. Sino que ellos también, Señor, peleen por sus matrimonios, sus hijos, Señor. Por sus familias, Señor. Por sus trabajos, Señor. Te pido que tú, Señor, que ellos puedan ser hombres, Señor. Como tú, Señor. Que tengan tu corazón, Señor. Padre, también oro, Señor, por todas las personas en las cárceles, Señor. Hay muchas personas en las cárceles que no conocen sobre ti, Señor. Que están perdidos, Señor. Muchos, Padre Santo, crecieron en hogares, Señor. Que había mucha violencia, Señor. O no tuvieron padres ni madres. O fueron abandonados, Señor. O pasaron por muchas cosas que los marcaron, Señor. Y te pido, Señor, Padre, que ellos puedan conocerte, Señor. Que en medio en la cárcel, Señor. Donde a lo mejor se sienten perdidos, Señor. No encuentran sentido en sus vidas, Señor. Te pido que tú, Señor, ellos te puedan encontrar ahí, Señor. Te pido, Señor, que tú mandes personas, Señor. Que les prediquen sobre tu palabra, Señor. Sobre tu buena noticia, Señor. Te pido que ellas puedan aceptarte, Señor. Y te pido, Señor, que tú traigas un avivamiento en las cárceles, Señor. Que personas puedan entregar sus vidas, Señor. Te doy gracias por lo que ya estás haciendo, Señor. Y te pido que continúes haciendo ese trabajo en ello, Señor. Padre, también oro por todos los misioneros en el mundo, Señor. Señor, Padre, te pido que tú sigas mandando, Señor, a trabajadores, Señor. A que sigan compartiendo tu buena noticia, Señor. Te pido, Señor, que tú los lleves a donde tú quieres que ellos vayan, Señor. Te pido, Señor, Padre, que sigas mandando personas que comparten tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todas las naciones puedan oír sobre tu palabra, Señor. Hay muchas personas, Señor, que se mueren cada día, Señor, sin conocer sobre tu amor ni tu perdón, Señor. De que tú morices por ellos, por sus pecados. Que no tienen que hacer cosas buenas, Señor, o hacer diferentes cosas, Señor. Si no solamente tienen que aceptarte como su Señor y su Salvador, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas preparándonos, Señor. Que tú sigas ayudándonos a poder compartir tu palabra, Señor, con las personas alrededor de nosotros, Señor. Padre, en tu palabra, Señor, tú dices, Señor, que vayamos, Señor, por todo el mundo y prediquemos la buena noticia a todos, Señor. Padre, también oro, Padre Santo, por nuestros hermanos y hermanas que están en pecado, Señor. Tu palabra dice que oremos, Señor, por todas las personas, Señor, que están en pecado, Señor. Y que tú traerás vida en ellos, Señor. Padre, lloro por todas las personas, Señor, que están en pecado, Señor. Te pido que lo hechos fuera en nombre de Jesús, Señor. Tú solamente sabes por lo que ellos están pasando, Padre, por lo que ellos están haciendo, Señor. Padre, por nosotros no podemos escondernos de ti, Señor. No podemos esconder lo que nosotros hacemos, Señor, porque tú ves todo, Señor. Y te pido que tú traigas vida a sus vidas, Señor. Padre, lloro también por todas las personas que están apartadas de ti, Señor. Te pido, Señor, que ellos puedan volver a conectarse contigo, Señor. Que tú vuelvas a ser el centro de sus vidas, Señor. Transformalos, Señor. No los dejes que se aparten de ti, Señor. Ayúdanos a que puedan permanecer agarrados de ti, Señor. De tu mano, Señor. De tu palabra, Señor. Padre, también, Padre, lloro por la iglesia sobrenatural, Señor. Te pido que tú sigas obrando en iglesia, Señor. Te pido que tú traigas unidad, Señor. Que podamos estar unidos, Señor. Que tú sigas siendo el centro, Padre, de nuestras vidas, Señor. Que nuestra iglesia sea una iglesia de oración, Padre. Una iglesia, Señor, que se mueva por tu espíritu, Señor. Que no se mueva por nuestros deseos carnales, nuestras emociones, Señor. Si no seamos movidos por tu espíritu santo, Señor. Te pido que tú nos llenes, Señor. Y te pido, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que obres en cada uno de los líderes, Señor. Para que sean líderes como tú, Señor. Que en todo lo que ellos hagan puedan reflejarte a ti, Señor. Padre, yo también oro por los pastores, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, Señor. Por todos los sacrificios que ellos hacen por nosotros, Señor. Gracias porque son nuestro modelo a seguir, Señor. Yo bendigo a su familia. Yo bendigo todo lo que hagan, Señor, Padre. También, Señor, te pido, Señor, que guardes nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Te pido que no sean contaminados por este mundo, Señor. Ni por los afanes de nuestras vidas, Señor. Padre, no dejes que sean contaminados, Señor. Aunque pasemos por muchas dificultades, Señor. Cosas que nos marcan, Señor. No dejes que contamine nuestro corazón, Señor. Sobre todo, guarda nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Señor, transformalas, Señor. Te pido, Señor, que no dejes que las cosas de este mundo ni las cosas que están pasando nos afecten, Señor. Llénanos de tu amor, de tu palabra, Señor. También oro por toda pereza espiritual, Señor. Le traigo espiritual, Señor. Para la primera de Pedro 5, 8, dicen, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al secho como un león rugiente buscando a quien devorar. Señor, Padre, tu palabra dice que debemos estar alerta, Señor, Padre. En el mundo espiritual, Padre, hay muchas cosas que pasan, Señor. Y debemos protegernos, Señor, con oración, con tu palabra, Señor. Padre, te pido que eches fuera toda pereza, Señor. No dejes, Señor, que nos distraigamos, Señor, o nos ocupemos, Señor, con estas cosas del mundo, Señor. Sino que permanezcamos alerta, Señor, cansantemente pasando tiempo en tu presencia, en tu palabra, en oración, Padre. Te pido que tu porca es un cerco de protección alrededor de todos nosotros, Señor. Padre, también te pido que tomes control de todo lo que decimos, Señor, y que guardes nuestros labios, Señor, Padre. Nuestros labios tienen poder, Señor. Nuestras palabras tienen poder, Señor. Y te pido, Señor, que tú las guardes, Señor, Padre. A veces las cosas que decimos, Señor, puede demostrar la condición de nuestro corazón, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor. Padre, a veces decimos cosas que no, no, we don't mean, Lord. Pero te pido, Señor, que tú guardes nuestros corazones, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, venga de ti, Señor. Te lo pido, Señor. También te pido que nos ayudes a ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder adorarte, Señor, como Pablo y Sila, Señor. Ellos te adoraron, Señor, cuando estaban en la cárcel, Señor. Y todas sus cadenas fueron quitadas, Señor. Ayúdenme a poder adorarte de esa misma forma, Señor, Padre. Ellos te adoraron, Padre Santo, Señor. Aunque sus circunstancias decían lo contrario, Señor. Ellos siguieron creyendo en ti, Señor. En tu palabra, en tu poder, Señor. Ellos fueron liberados, Señor, Padre. Porque tu amor rompe cadenas, Señor. No tiene fronteras, Señor. Y tu luz rompe toda condena, Señor, Padre. Y nosotros de la misma forma queremos adorarte, Señor. Que a pesar, Señor, de nuestras situaciones, de las batallas que estamos enfrentando, Señor. Padre, nosotros queremos adorarte, Señor, a pesar de la aflicción, Padre. Porque el gozo que tú has depositado en nosotros, nada lo puede apagar, Señor. Nada lo puede callar, Señor. Padre, te pido, Señor, que ese gozo pueda permanecer en nosotros, Señor. Te lo pido, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Nuestras mentes, Señor. Padre, te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Padre, gracias, Padre Santo, por ese gozo, Señor, que viene solamente de ti. Que solamente tú lo puedes dar, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre. Y gracias, Señor, por darme esta oportunidad, Señor. De poder pasar tiempo en tu presencia, Señor. Y poder, Señor, interceder con mis hermanos y hermanas, Señor. Te doy gracias, Señor. En vez de Jesús, Señor. En vez de Jesús, te adoramos. Señor, gracias, Señor. Señor, en esta mañana venimos una vez más, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias. Por sus atros con alabanza. Delen gracias. Bendigan su nombre, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Señor, reconocemos, Señor, tu grandeza, Señor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu señorío. Tú eres Dios grande, poderoso, Señor, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, a rendir nuestras vidas en adoración, Señor. Rendimos ante ti, Señor, todo nuestro ser, todo lo que somos ante ti, Señor, a tus pies, Señor, porque no hay lugar mejor, Señor, que venir ante tu presencia, Señor. Venir ante tu presencia, a rendirnos en totalidad, Señor. Venimos ante ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque cada día tú nos sostienes con tu mano de amor, tu mano de poder, tu mano de justicia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por ese amor incondicional que derrama sobre nosotros todos los días, Señor. Aunque nosotros fallamos, Señor, diariamente, Señor, tú permaneces fiel a tu palabra, a tus promesas, tu amor no cambia, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, no hay Dios como tú, solamente tú eres ese Dios de amor que nos perdona, que nos rescata del hoyo, Señor. Quien sana nuestras heridas, Señor, quien sana nuestras dolencias, Señor, quien nos corona de favores y de misericordias. Nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque a veces, Señor, venimos con un corazón quebrantado. En ti encontramos, Señor, esa libertad, esa sanidad, Señor, esa fortaleza que necesitamos, Señor. A veces las situaciones que enfrentamos, Señor, quizás nos debilitan, Señor, pero en tu palabra, Señor, en tu nombre nos levantamos, Señor. Tu palabra dice que vengamos a ti todos aquellos que estamos cansados y cargados porque tú nos harás descansar, Señor. Mira, Señor, cada situación, Señor, cada familia, Señor, representada, Señor, en la iglesia, tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces las situaciones por las cuales se están enfrentando, Señor, pero, oh, Señor, nosotros venimos ante ti, Señor, así como dice tu palabra, a despojarnos de toda carga, Señor. Quizás nosotros, señores, no encontramos salida, no encontramos respuesta, pero en ti, Señor, tú eres la respuesta, tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres la respuesta a esa necesidad, tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres nuestro salvador, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque para ti no hay nada imposible, nada imposible, Señor. Quizás, Señor, quizás, Señor, las situaciones nos digan lo contrario, Señor, pero nosotros venimos, Señor, a agarrarnos, a aferrarnos, a abrazar tus palabras, tus promesas que nos has dado, Señor. Las abrazamos, y así que las circunstancias no las podrán, Señor, robar, Señor, porque nosotros confiamos en tu palabra, que es fiel, que es verdadera, Señor, que no cambia. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanecerá, Señor. Así que no importa, Señor, lo que digan las noticias, no importa lo que oigamos, lo que miren nuestros ojos, nosotros decidimos levantar nuestra mirada al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos, al Creador del universo, Señor, al gran yo soy. Hoy venimos y levantamos nuestra mirada a ti porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra pronta ayuda, Señor. Tu palabra dice que levantemos nuestra mirada a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, nuestro socorro viene de ti, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Así que nosotros cerramos nuestra mirada a lo físico, cerramos nuestra mirada a las circunstancias y la abrimos a ti, Señor. A mirar lo que tú has prometido, Señor. Tu palabra dice que llamemos las cosas que no son como si ya fuesen y te damos gracias por cada, Señor, promesa que tú nos has dado, aunque todavía no la miramos. Tú lo has dicho, Señor. Nosotros lo creemos, Señor, y eso es todo. No sabemos cómo lo harás, no sabemos, Señor. Quizás, Señor, para nosotros parezca imposible, pero para ti no lo es, Señor. Tú abres camino en medio del desierto, tú haces brotar manantiales, Señor, en medio del desierto, Señor. Así que yo declaro en esta mañana que esos manantiales fluyen, fluyen. Esa agua de vida, Señor, fluye, Señor. Esas áreas secas, Señor, quizás esos sueños que ya están muertos, Señor. Señor, en esta mañana yo declaro que tu Espíritu Santo sopla la vida de Dios, Señor. Tu Espíritu Santo sopla, sopla, Señor. Así como se lo dijiste al profeta Ezequiel, Señor, que que miraba y solo sus ojos miraban huesos secos, Señor. Quizás, Señor, nuestros ojos es lo que miran, Señor. No hay respuesta, no hay salida. Pero tu palabra le dijo, Señor, tú le dijiste al profeta que les hablara, que les profetizara vida, Señor. Así que en esta mañana, de la misma manera, nosotros profetizamos la vida de Dios, Señor. A esos cuerpos, Señor, que quizás los médicos ya no encuentran una respuesta, una salida, un medicamento, Señor. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo viene a moverse, Señor, a soplar vida a esos órganos, Señor. Esos órganos, esos cuerpos, Señor, desde pies a cabeza, Señor. Quizás algunos ya no hay esperanza, ya los diagnósticos ya no hay esperanza, Señor. Pero tú tienes la última palabra, Señor. Nuestra vida depende de ti, Señor. Así que oramos para que tú cambies, Señor, todas circunstancias, Señor, todo diagnóstico, Señor. Declaramos que tú vienes y lo cambias, Señor, para bien, Señor. Declaramos la vida de Dios fluyendo, Señor, aún creando órganos nuevos, Señor. Tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo se mueve, Señor, ahí en las salas de hospitales, Señor. Ahí quizás en los socares alguien está postrado en una cama, Señor. Yo declaro que en esta mañana tu Espíritu Santo viene a renovar fuerza, Señor, que se levanta, Señor, porque la vida de Dios fluye, Señor. Tú renuevas fuerza, renuevas hueso, renuevas, Señor, todo, Señor, ligamentos, coyunturas, Señor, órganos de pies a cabeza, Señor. Tu Espíritu Santo fluye, fluye, restaurando, Señor, regenerando en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos esa palabra, Señor, de sanidad. Gracias, Señor, porque la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario fue suficiente para sanarnos, Señor. Y nosotros nos apropiamos de lo que nos pertenece, Señor. Esa sanidad, tomamos, Señor, lo que nos pertenece, esa libertad, Señor. Toda cadena es rota, toda cadena de opresión, Señor, es rota, Señor. Cachamos toda lengua mentirosa, Señor, toda mentira del diablo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestros oídos se abren solamente a ti, Señor, solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra iglesia. Gracias, gracias, síguete moviéndote en cada ministerio, desde los más pequeñitos, Señor, hasta los más grandes, Señor. Síguete moviendo en cada reunión. Declaramos, Señor, que tu gloria desciende, Señor, que tu reino se establece, Señor, y que tú sigues, Señor, llenando, Señor, cada líder, cada servidor, Señor, llenándolo con tu santo espíritu, Señor, porque reconocemos que no es en nuestra fuerza, Señor, no es en nuestra fuerza, Señor, sino es a través de tu santo espíritu, Señor. Síguenos llenando, síguenos llenando y síguenos usando, Señor, para bendecir, Señor, a cada pequeñito, en cada clase que damos, Señor, que seas tú, Señor, sembrando, Señor, a través de nosotros esa palabra, Señor, esa semilla, Señor, que sabemos, Señor, que el día de mañana dará fruto, que no será robada, no será secada. Declaramos, Señor, que tú cumplirás el plan, el propósito, Señor, en cada vida, en cada pequeñito, en cada jovencito, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú cumplirás tus planes, Señor, y nada lo robará, nada lo desviará, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio de jóvenes, gracias por el liderazgo, Señor, de estos jóvenes, Señor, síguelos usando, síguelos llenando, Señor, sé tu obrando en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, guarda cada jovencito, dirige, Señor, sus pasos, no permitas que ellos se aparten de tus caminos, no permitas que el enemigo los desvíe, que el mundo los atrape, no lo permitas, mi Dios. Nos paramos en la brecha por cada joven, Señor. Tú conoces sus luchas, tú conoces los que enfrentan cada día, Señor, en la escuela, en la calle, en el trabajo, a uno en sus hogares, Señor, tú lo conoces, Señor. Pero en esta mañana nos paramos en la brecha a orar, interceder, porque nuestros jóvenes no serán desviados, Señor, no serán tocados por el enemigo, Señor. Declaramos que tú cumples el plan, el propósito que tienes para cada uno de ellos, Señor. Callamos toda mentira del diablo que viene a susurrarles, Señor, para decirles que no son amados, Señor, que no son aceptados, Señor. Toda mentira del diablo es callada. Al contrario, abre sus oídos a la voz de tu santo espíritu. Que ellos sepan cuán especiales, cuán importantes son delante de ti, cuán amados son, Señor. Aún, Señor, en medio de sus faltas, de sus debilidades, que tú los amas, que tú los esperas con los brazos abiertos, Señor. Señor, guárdalo, Señor, de toda contaminación del mundo, Señor. Todo lo que el mundo les ofrece, Señor. Dales el valor, la sabiduría para rechazar todo pecado, Señor. Ayúdales a permanecer fuertes en ti, en tus caminos, que nunca se aparten de ellos, Señor. Señor, declaramos y los consagramos para ti, Señor. Declaramos, Señor, que ellos te honrarán, que el temor tuyo estará siempre en sus corazones, que ellos se enamoran de ti, se enamoran de tu palabra y tú cumplirás el plan, el propósito que tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor.